Nací para quererte con locura Es tu cariño para mí como una fortuna Eres mi Dios, eres mi luz, de mi existencia Eres amor, que con tu fe me das la vida Si lo sabes tú, así lo siento yo Si lo sabe el mundo, así lo entiendo yo Eres la lluvia, que me merece la llanura Eres amor, que con tu fe me das la vida Eres mi Dios, eres mi amor Para quererte La fuerza y la virtud para consolarte Un corazón de oro para darte Un corazón que no es capaz de traicionarte Si lo sabes tú, así lo siento yo Si lo sabes tú, así lo siento yo Eres la lluvia, que me merece la llanura Eres amor, que con tu fe me das la vida Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ahora bien que se escucha fuerte el aplauso Y ahora bien que se escucha fuerte el aplauso